El Ayuntamiento de Estepona ha sido el más participativo de la comunidad autónoma dentro del programa Andalucía Compromiso Digital. Este galardón fue recogido por la Concejala de Asuntos Sociales, Begoña Ortiz, y la Agente para la Igualdad del Centro de la Mujer, Leticia Hidalgo, durante el encuentro anual de este proyecto para extender el uso de las nuevas tecnologías. Durante el pasado año, el consistorio esteponero impartió más de 20 cursos presenciales y jornadas de sensibilización sobre diferentes aspectos relacionados con Internet y el uso de los ordenadores. Se han dado cursos tanto de técnica ofimática a nivel básico, cómo buscar en Internet, cómo crear una web, etc. La verdad es que ha sido un premio a la labor, al trabajo realizado durante el año 2015. Estamos muy contentos por este premio. Este premio no solo reconoce la cantidad de cursos y jornadas impartidas, sino también el programa de acompañamiento digital, en el que voluntarios de Cruz Roja han instruido a personas mayores y colectivos sociales sobre el uso de las nuevas tecnologías, seguridad y protección de datos. Si están interesados en formarse a nivel de Internet básico o a nivel de nuevas tecnologías, pues ellos van al área de la mujer, preguntan allí, se apuntan, y una vez que está formado el grupo, pues es Leticia la que se encarga de ponerse en contacto con un voluntario digital, y este va allí a la sala de informática y le da un pequeño curso, una iniciación. Durante el año 2015, más de 300 esteponeros y esteponeras se han beneficiado de estos programas impartidos desde la Delegación Municipal de la Mujer.